En la provincia de Pastaza se ha dado ya el ajuste del 25% en las tarifas en todas las rutas. Ha habido el reajuste del 25% en las tarifas en relación a la resolución 001 del 2003. En ese sentido, aquí en la provincia ya se ha regularizado todo este 30 de april, finalizamos ya con todos los ajustes en todos los recorridos interprovinciales. En lo que es interprovincial, a partir del 10 ya se está aplicando este ajuste, es decir que aquí en la provincia, en lo que respecta a la provincia de Pastaza, está ya el 100%. En este momento ya están todas las vías, ya con el reajuste del 25% en todas las tarifas, en lo que es interprovincial e intraprovincial ya está a partir del 10 de abril. Aún están pendientes de este reajuste algunas rutas nuevas, como la Villano. Pues bien, las únicas que están pendientes son en las rutas nuevas, que eso está en el Departamento de Estudios y Proyectos, realizando el estudio para fijar las tarifas y que sean unas tarifas oficiales por parte de la agencia. En todas las anteriores ya había tarifas fijadas desde la resolución 001, entonces ahí lo que se hizo es hacer el ajuste del 25% y están ya las tarifas fijadas. Por ejemplo, Puyo-Villano, que fueron rutas que se hicieron o que se consideraron dentro del primo estudio de necesidades. Entre otras, entonces, ellas están en análisis para fijar una tarifa acorde a la realidad, ¿no? Eso es la oferta de manda, el tipo de vía, entonces se considera para fijar una tarifa. En la ruta Puyo-Macas no se ha dado ningún incremento. Mantiene en cinco áreas, de hecho, en todo el recorrido Puyo-Macas, sea Simón Bolívar, sea todo este curso, no ha habido ningún incremento, son los mismos valores anteriores. Además, la agencia de tránsito está trabajando para la transferencia de competencias hacia la mancomunidad en el tema de matriculación y revisión vehicular. Por supuesto, de acuerdo a la resolución 003 emitida por el Consejo Nacional de Competencias, tenemos la disposición de que la mancomunidad asuma el tema de matriculación y revisión técnica vehicular. En ese sentido, como agencia nacional de tránsito, estamos ya brindando a la capacitación a las personas que van a ser responsables de este proceso. Y de igual manera, nosotros como agencia de tránsito supervisaremos y daremos el apoyo necesario y total para que esta competencia sea asumida de la misma manera que se hizo en la primera etapa, ¿no? Entonces, la mancomunidad dejará de ser un modelo de gestión tipo C y se convertirá en un modelo de gestión tipo B. Esta transferencia se realizará hasta el 22 de mayo. Se tiene la disposición que hasta el 22 de mayo ya la mancomunidad asume esta competencia y sean ellos quienes den el servicio de matriculación y revisión técnico vehicular en la provincia de Pastaza, como en las 24 provincias del país, que han sido modelo de gestión tipo C, van a ascender. El modelo de gestión tipo C queda eliminado automáticamente para que se convierta en hacer el modelo de gestión tipo B. Con cámaras de Carlos Maruri, para Sonovisiones Noticias, reportó Mario Chico.